La Agenda por México y el fortalecimiento institucional es una prioridad para el Consejo Coordinador Empresarial durante este 2014, informó su presidente Gerardo Gutiérrez Candiani, quien en su mensaje semanal precisó que estas son indispensables para que las reformas logren todo su potencial como catalizadores del progreso del país. En la visión de nuestras prioridades para el 2014, al corte del año pasado, hay un progreso sustantivo en la Agenda por México del sector empresarial consensuada internamente en el 2012, y que ese mismo año se tradujo en compromisos conjuntos con el entonces candidato a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto. Hubo logros decisivos en 28 de las 65 propuestas y acciones. Para este año vemos dos grandes retos complementarios. Concluir el proceso de reformas estructurales asegurando su viabilidad y éxito, así como un efecto positivo que garantice mejores condiciones de vida para todos los mexicanos. A la par, apuntalar el marco y el grado de desarrollo institucional indispensables para que esta reforma logre todo su potencial como catalizadores del progreso del país. Para cumplir el cometido, el CCE trabajará en cinco grandes áreas, precisó. Fortalecimiento institucional para el Estado de Derecho, justicia, seguridad pública, combate a la corrupción y a la impunidad y desarrollo político y democrático. Para que México progrese, tenemos que, necesariamente, afinar nuestro endamiaje y capacidad institucional. El sector empresarial y el CCE cumplirán a cabalidad con su parte en este gran reto que es de todos los mexicanos, dijo. Esta es la gran prueba que tenemos que superar en el 2014, para que las promesas que se han abierto se materialicen y generen beneficios tangibles y perdurables para todos. El sector empresarial y el CCE cumplirán a cabalidad con su parte en este gran reto que es de todos los mexicanos. Para Nuestra Visión Noticias informó Raúl Saneli.